Grupo Eclipse presenta El gobernador Mauricio Vila Dozal supervisó las 27 unidades del YETRAM, transporte público 100% eléctrico y único en su tipo en Latinoamérica, que se encuentran en el estado para impulsar las cinco rutas con las que se estará conectando Canacín, Humán y Mérida. En el Centro de Transferencias Multimodal CETRAM de la plancha Vila Dozal, acompañado de la titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, corroboró los vehículos destinados a las rutas Paseo 60, la plancha Tella y Mejorada, la plancha Canacín, las cuales ya funcionan. La plancha Facultad de Ingeniería, que arrancará el próximo domingo 12 de mayo, la plancha Humán y la plancha Humán Estación del Tren Maya, ofreciendo un servicio moderno y a la altura. Ahí, el director de la Agencia de Transporte de Yucatán, ATI Rafael Hernández Cotacek, anunció que se espera la llegada de seis autobuses más para completar los que se requieren para los trayectos de Humán, alcanzando un total de 33 unidades de YETRAM. Pues ya están acá 27 unidades de YETRAM y ahora sí a supervisarlas. Muchas felicidades por este nuevo transporte 100% ecológico. Ahora sí, a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias y con eso iniciamos, por darnos la oportunidad el día de hoy, miércoles 8 de mayo, a dos días del Día de las Madres. ¿Cómo la vas a festejar ese día? Coméntalo en dónde estamos en Facebook como Eclipse Radio. Y desde el remate de Paseo de Montejo, vamos a entregar el corazón y el alma para este noticiero. Pero antes que continúe la fiesta de noticias, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo mucho, yo me quedo aquí junto con Roger en el remate de Paseo Montejo. ¿Y esta tarde, papito? ¿Para que vayas a tu casa, papá? ¿Ya te voy a? Sí, ya estoy arreglando para irme ahorita, por favor. Papalindo, ¿cómo estás? ¿Cuánto haces en un día, papalindo? Hermano, acá tienes 50 soles, papá, para que vayas a tu casa tranquilo, papi. Gracias, papá. Gracias, Dios te bendigo. Que vayas tranquilo, te quiero mucho, eres importante. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy. Y te quiero hacer la misma invitación de todos los días. A que hagas algo para que tu metro cuadrado mejore, tu colonia, tu estado y, ¿por qué no?, nuestro país mejore. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias. Y esta tiene que ver con los candidatos a la gubernatura que firman el pacto por la primera niñez. Adelante con la información. Candidatas y candidatos a la gubernatura de Yucatán firmaron el pacto por la primera infancia que los compromete a atender las 12 metas que propone para cubrir necesidades básicas como la alimentación, la educación y el cuidado de las niñas y los niños menores de 6 años. Entre ellas está el disminuir a 40% la pobreza y a 9% la pobreza extrema en la primera infancia. También el asegurar que el 85% de niñas y niños a partir de los 3 años reciban educación preescolar de calidad así como la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia al disminuir en 20% el uso de métodos violentos de disciplina y en 50% la violencia sexual y los casos de desapariciones de niñas y niños. Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Renan Barrera, abanderado de la coalición del PAN-PRI y Nueva Alianza. Vida Gómez, candidata por Movimiento Ciudadano. Y Jazmín López Manrique Tina Tuyup, candidata del PRD, convivieron con los niños presentes mientras veían un video que recreaba sus experiencias de la infancia. Y seguimos con temas que tienen que ver con la primera infancia de todos los yucatecos y las yucatecas y esto es lo que dice ahora Vida Gómez acerca de ese tema. Te comparto los detalles ahora. Con visión de futuro, el gobierno de Vida Gómez Herrera rediseñará con los expertos, investigadores y asociaciones civiles el modelo que ponga en el centro de la agenda la atención de las infancias. La candidata de Movimiento Ciudadano en la Gubernatura de Yucatán, Vida Gómez Herrera, firmó el pacto por la primera infancia donde destacó la estrategia del gobierno ciudadano para atender a este sector en seguridad, salud, cuidados y educación. A las niñas y niños presentes, Vida les platicó sobre su mascota de nombre Orejita, una perrita de orejas largas muy divertida que le gusta salir muy temprano a jugar en el jardín. La candidata de Movimiento Ciudadano se comprometió a poner en la dirección de la agenda de este sector a una persona que ame trabajar por las niñas y los niños, la cual se seleccionará en consenso con las asociaciones civiles. Aquí en Yucatán hay muchísimo calor, pero nosotros entregamos el corazón y el alma para ustedes, para que estén informados y entretenidos, y lo principal es cuidar la salud. Por eso te queremos hacer la siguiente invitación, a que cuides esa hermosa persona que tú tienes al lado, ya sea hijo, hija, padre, madre, abuelo, pero sobre todo tú mismo, tú misma. ¿Cómo? Sencillo. Por favor, no salgas a partir de las 12 hasta las 3, 4 de la tarde, y si es necesario que salgas, por favor utiliza bloqueador solar, algún sombrero, una gorra, y por favor hidrátate con agua muy seguido. ¿Por qué? Porque los golpes de calor son muy fuertes, incluso a veces hasta mortales. Recuerda, la salud es fundamental para disfrutar de este viaje que se llama Vida. Y a nombre de todo Grupo Eclipse, queremos decirte, nos vemos en un ratito más, porque vamos al siguiente corte comercial. Nosotros estamos entregando el corazón y el alma desde el remate de Paseo de Montejo, ¿en dónde? En Grupo Eclipse, Eclipse Noticias, más cerca de ti. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Hoy nunca tan es que sabe bien la muerte, pero... Mendoza de la Ciudad Digital presenta... Eclipse Noticias con Antonio García. Hoy en el Shrek de la Noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece este fin de semana Mezcando, ¿de qué le hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta Magda, te espera todos los viernes Para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él Y en el Shrek de la Noticia Televisión, Streaming Pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse Hotel Los Aluces Y allá nos van a encontrar Gracias por ver el video Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Y si tú nos acabas de sintonizar no te preocupes Como dicen por allá más vale tarde que nunca ¿Es correcto? Sí Y te queremos compartir el resumen de las noticias que es el siguiente Resulta que ya llegaron 27 unidades del YETRAM también La primera infancia es firmada un pacto con todos los candidatos de la gubernatura Y Vida Gómez tiene un mensaje para todos esos niños, niñas, yucatecos, yucatecas Adelante con el resumen Yo me quedo aquí con mi camarada Cholo ¿En dónde? En Prolongación Paseo Montejo en el remate Para continuar la fiesta de noticias ¿Estás de acuerdo? Dice que sí El gobernador Mauricio Vila Dozal supervisó las 27 unidades del YETRAM Transporte público 100% eléctrico y único en su tipo en Latinoamérica Que se encuentran en el estado para impulsar las cinco rutas Con las que se estará conectando Canacín, Humán y Mérida En el centro de transferencias multimodal CETRAM de la plancha Vila Dozal, acompañado de la titular de la Secretaría General de Gobierno María Fritz Sierra, corroboró los vehículos destinados a las rutas Paseo 60 La plancha Tella y Mejorada, la plancha Canacín, las cuales ya funcionan La plancha Facultad de Ingeniería que arrancará el próximo domingo 12 de mayo La plancha Humán y la plancha Humán Estación del Tren Maya Ofreciendo un servicio moderno y a la altura Ahí, el director de la Agencia de Transporte de Yucatán, ATI, Rafael Hernández Cotasec Anunció que se espera la llegada de seis autobuses más Para completar los que se requieren para los trayectos de Humán Alcanzando un total de 33 unidades de YETRAM Candidatas y candidatos a la gubernatura de Yucatán Firmaron el Pacto por la Primera Infancia que los compromete a atender las 12 metas que propone para cubrir necesidades básicas Como la alimentación, la educación y el cuidado de las niñas y los niños menores de seis años Entre ellas está el disminuir a 40% la pobreza y a 9% la pobreza extrema en la primera infancia También el asegurar que el 85% de niñas y niños a partir de los tres años Reciban educación preescolar de calidad Así como la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia Al disminuir en 20% el uso de métodos violentos de disciplina Y en 50% la violencia sexual y los casos de desapariciones de niñas y niños Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato por la coalición Sigamos Haciendo Historia Renan Barrera, abanderado de la coalición del PAN, PRI y Nueva Alianza Vida Gómez, candidata por Movimiento Ciudadano Y Jazmín López Manrique Tina Tuyup, candidata del PRD Convivieron con los niños presentes mientras veían un video que recreaba sus experiencias de la infancia Con visión de futuro, el gobierno de Vida Gómez Herrera rediseñará con los expertos, investigadores y asociaciones civiles El modelo que ponga en el centro de la agenda la atención de las infancias La candidata de Movimiento Ciudadano en la Gubernatura de Yucatán, Vida Gómez Herrera Firmó el pacto por la primera infancia donde destacó la estrategia del gobierno ciudadano Para atender a este sector en seguridad, salud, cuidados y educación A las niñas y niños presentes, Vida les platicó sobre su mascota de nombre Orejita Una perrita de orejas largas, muy divertida, que le gusta salir muy temprano a jugar en el jardín La candidata de Movimiento Ciudadano se comprometió a poner en la dirección de la agenda de este sector A una persona que ame trabajar por las niñas y los niños La cual se seleccionará en consenso con las asociaciones civiles Pues este fue el resumen de noticias para que estés en la misma sintonía Para continuar la fiesta en donde en el remate de Paseo Montejo Aquí en la Blanca Mérida, Yucatán, en tu noticiero favorito Eclipse Noticias Más Cerca de Ti Y ahora nos trasladamos a nuestro vecino estado de Campeche Porque resulta que llega el último cargamento de material electoral Te comparto los detalles ahora De acuerdo con el Programa Nacional de Distribución de la Documentación y Materiales Electorales Para el Proceso Electoral Federal B 2023-2024 Este domingo 5 y lunes 6 de mayo Los presidentes de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en Campeche Recibieron 2.260.473 de boletas electorales Como parte del segundo y último bloque de envío de documentación electoral Con emblemas de partidos políticos Y el líquido indeleble Informó el consejero presidente del Consejo Local Fernando Balmes Pérez Sobresale por su importancia La entrega de los 2.260.473 boletas electorales Por lo que estos envíos Son acompañados desde su salida Del Centro Logístico de Distribución en la Ciudad de México Hasta los consejos distritales Por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional La Guardia Nacional Y la Marina Armada de México Que al llegar a las sedes distritales En el estado de Campeche La custodia queda a cargo de la Marina Armada de México Destacó Ahora seguimos con noticias Que tienen que ver ahorita con el candidato a la gubernatura Huacho Díaz Mena Porque él menciona que va a ser empleado De todos nosotros los yucatecos y yucatecas Te comparto los detalles ahora mismo Luego del debate por la gubernatura Rommel Pacheco y Huacho Díaz Mena Encabezaron el encuentro semanal Con medios de comunicación En el que ambos reiteraron Que Morena hace una campaña propositiva Que busca dar soluciones A las problemáticas Y que continuarán trabajando de la mano Con Claudia Sheinbaum en la presidencia Huacho Díaz Mena Llamó a que el próximo 2 de junio La gente se sienta En libertad de votar por Morena Por Rommel Pacheco Y por él Para que Yucatán se viva La esperanza de un futuro mejor Nosotros hacemos una campaña propositiva Mientras los demás atacan La gente quiere soluciones No más promesas y abandono Aseguró Rommel Pacheco Marrufo Candidato de Morena, PT y PBM A la alcaldía de Mérida Quien afirmó Si en 9 años no solucionaron Las problemáticas de Mérida Y sus comisarías Como nos vienen a decir Que ahora si van a trabajar Y seguimos con noticias Del ámbito político Porque resulta Que personas que están En prisión preventiva Ya ejercieron su voto Hombres y mujeres Adelante con la información Este lunes inició El proceso de votación En 4 de 19 cárceles Mexiquenses Donde personas en prisión Preventiva podrán elegir A presidente de la república En el penal Nesa Bordo Se espera que en el transcurso Del día Ejercan su derecho 921 hombres y mujeres Privadas de la libertad Y bajo proceso penal Mario Gallardo López Vocal ejecutivo De la Junta Ejecutiva Estatal Del Distrito 25 Con cabecera En Chimahualcán Informó Que la jornada de votación Inició a las 8 Y concluyó a las 17 horas Aunque estima Que al mediodía Podría terminar el proceso En el interior de este penal Se instalaron 12 mesas de votación Donde las primeras En sufragar Fueron 86 mujeres Es época electoral Y créeme Que es una Gran fiesta Y seguimos Con la fiesta electoral Y ahora tiene que ver Con Renan Barrera Concha Y las propuestas Que tiene para Yucatán Te comparto los detalles Ahora El candidato común A la gubernatura De Yucatán Por PAN, PRI Y Nueva Alianza Renan Barrera Concha Encabezó una celebración Por su desempeño En el debate Que realizó Frente a los candidatos De Morena Movimiento Ciudadano Y PRD Esta noche Las y los yucatecos Escucharon una agenda De propuestas Enfocadas En atender Sus principales necesidades Propuestas concretas Para mejorar Sus ingresos Familiares Y para que cuenten Con más y mejores oportunidades Para salir adelante Escucharon un proyecto Con el que tendremos Una nueva etapa De seis años De prosperidad Para Yucatán Manifestó En su intervención En el debate Que organizó El Instituto Electoral Y de Participación Ciudadana De Yucatán Barrera Concha Señaló que cuidará De la salud De las y los yucatecos Mediante un nuevo Seguro Popular Yucateco Que brindará Medicina y atención Gratuita Con medicamentos Las 24 horas del día Los siete días De la semana En los 140 Centros de Salud En los municipios Anunció También la creación Del Centro Para la Atención De Salud Mental Y Adicciones Con presencia En todo el estado Así como Brindará atención Y apoyos económicos A todas Y todos los niños Con cáncer Pues te quiero hacer Una invitación Antes de ir A nuestro siguiente Corte comercial A que vayas A www.grupoeclipse.com.mx Porque ahí vas a encontrar Las mejores series Las mejores películas La mejor música Y los mejores noticieros 24 horas Siete días A la semana Lo único que necesitas Es un dispositivo móvil Y conexión a internet Estés donde estés Alrededor del mundo Puedes ver Todo lo que te acabo De mencionar Y escucharlo Para que estés informado Y entretenido Y desde prolongación Paseo Montejo Desde el remate Que es emblemático Este lugar En la bella Ciudad de Mérida Yucatán Vamos al siguiente Corte comercial Quédate con nosotros Estás en Eclipse Noticias Más cerca de ti Hoy en el Check de la noticia Tenemos un menú Exquisito Para que paladece Este fin de semana Me cando ¿De qué lo hicieron? De gabardina Corriente ¡Ay! De maricón ¿Estás viendo Que tan cortas Mis piernas Dejente 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 Ay ma Está choreadito Tu chuchú Pero si aguanta De maricón Macta Te espera Todos los viernes Para disfrutar Juntos De lo más divertido De la semana En el Y en el Check de la noticia Televisión Streaming Pues pueden vernos En Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos En la web Y allá Nos van a encontrar Todos los viernes Por nuestras plataformas Digitales De Grupo Eclipse ¡Gracias! Hotel Los Aluces 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 Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y estamos en el remate de una de las principales avenidas de la ciudad de Mérida, Yucatán, entregando el corazón y el alma para ti. Estamos en Prolongación Paseo Montejo en el remate. Y ahora sí, vamos a noticias que tienen que ver con la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 porque resulta que ya no se va a comercializar en Europa. Te comparto los detalles ahora mismo. La compañía de AstraZeneca dejará de comercializar su vacuna contra el COVID-19. A partir del 7 de mayo, la Unión Europea, por petición propia, según informó la compañía británico-sueca en un comunicado. La Comisión Europea notificó el pasado 27 de marzo que, a petición del titular AstraZeneca, retirará la autorización de comercialización del medicamento. AstraZeneca justifica la retirada en la falta de demanda y por el excedente de vacunas disponibles en estos momentos en el mercado. Dado que se han desarrollado múltiples vacunas actualizadas para variantes del COVID-19, ahora hay un excedente de vacunas disponibles. Esto ha provocado una disminución en la demanda de la vacuna de AstraZeneca que ya no se fabrica ni se suministra, se señala en la nota. Pues desgraciadamente por el día de hoy se acaba la fiesta de noticias y te quiero compartir la hatch de las noticias que es la última en Maya. Porque somos yucatecos aquí en Grupo Eclipse y este tiene que ver con Tina Tuyup y resulta que hizo algo muy peculiar en el debate a la gubernatura. Te comparto los detalles ahora. En el único debate que se ha realizado entre candidatos a la gubernatura de Yucatán se volvió tendencia la participación a la banderada del PRD, Yamil Jasmín López Manrique, también conocida en el medio artístico como Tina Tuyup. En redes sociales circuló un video de una de sus intervenciones donde la actriz hizo una presentación del encuentro como si se tratara de un espectáculo. Circo Teatro Yucatán presenta el mejor circo político a cuatro pistas. Esta noche los candidatos tratarán de convencer al público de que son su mejor opción. Cantarán y bailarán por las calles, comerán cochinita en el mercado, expresó. Entre comentarios de redes sociales hubo quienes aseguraron que la actriz había dejado su papel del escenario para pasar a ser una espectadora. Pues tenemos que finalizar este noticiero miércoles 8 de mayo del 2024 con la palabra mágica gracias. Gracias por dar la oportunidad del día de hoy, entra a tu dispositivo móvil y a nombre de todo Grupo Eclipse también te queremos decir, por favor felicita a tu mami ya sea que la tengas en vida o no, porque créeme que esa persona es muy especial para todos los seres humanos. Y desde aquí, desde el remate de Paseo Montejo aquí en la Blanca Mérida, te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es el siguiente. Todo éxito tiene atrás muchos fracasos, pero las personas que se quedaron en esos fracasos jamás van a conocer la gloria del éxito y la victoria. Mensaje, por más que fracases, por más que te caigas, inténtalo una vez más. La perseverancia te va a abrir la puerta para que el éxito y tú se encuentren y se saluden de la mano. Nos vemos mañana y recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Disfruta de este viaje que se llama Vida. Vida. Gracias. Gracias por ver el video.